Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bueno, disfrutando tu primer festival como intendente. El primer festival como intendente, así que muy alegre, muy contento por la cantidad de gente que está viniendo a disfrutar esta noche acá, en Villa Rumipal, por supuesto. Bueno, ¿y cómo lo sentís vos, Están? Bueno, yo desde hace mucho tiempo ya venimos laburando. Creo que vos has sido también parte de esto, del crecimiento de Rumipal. Y muy contento porque la gente nos está eligiendo por ser Rumipal lo bello, lo más lindo de Calamuchita, que es lo que yo siempre digo. Y bueno, por tener a esta gente que quiere participar en las cosas lindas artísticamente, como así también en el día en donde compartimos nuestro lago, nuestro río y todo lo que... La belleza que Rumipal le puede aportar a todos. La cosa es que Rumipal es todo. Es lago, sierra, río. En Rumipal tenemos sendero, montaña, río, lago. Por eso invitamos no solamente a la gente de Córdoba, sino de otras provincias a que vengan a conocernos. Bueno, ¿desde el Corcovado para acá? Desde el Corcovado. ¿Cuánto es el ejido municipal de Rumipal? ¿Cuántos kilómetros tiene? Bueno, nosotros comenzamos con distintos sectores y distintos barrios. En donde primero tenemos el barrio del Corcovado, después tenemos el barrio del Torreón, después tenemos Villa del Parque, Valle Dorado, centro de Rumipal, y después nos extendemos casi hasta Villa del Lique con los distintos barrios de Villa Naturaleza, distintas zonas. Es muy, muy largo Villa Rumipal. En superfície, en superfície total, te lo puedo decir. Pero ahora, ¿de playa cuánto cantidad de kilómetros son? De playa fácilmente tenemos casi 7, 8 kilómetros de limpia playa. Claro, espectacular. Y hoy, con un público impresionante para ver la conga, para disfrutar el festival. Hoy tenemos todos los artistas y, bueno, en el final la conga, cerrando este ciclo de tres días del Festival del Lago, con distintos privados y públicos participando. Y, bueno, muy contentos porque vemos que la gente le ha encantado y tenemos una noche maravillosa que está haciendo de Villa Rumipal lo más lindo en Calamuchita hoy. Bueno, y además tenés un crecimiento en cuanto a gente que elige Rumipal para vivir, para invertir. Sí, desde hace ya mucho tiempo, ya la gente tanto de las ciudades grandes, Rosario, misma Pampa, de Santa Fe, de Buenos Aires, están viniendo ya para venir a radicarse y a vivir definitivamente. Laburando desde Rumipal, laburando vía sistema, pero... Sí, vía online. Vía online, y bueno, viene y, bueno, nos dice que hace un cambio de vida total. Y eso es lo que nosotros queremos apostar. A tener el servicio para esta gente, para que venga y venga y su vida sea diferente. ¿Y el que quiere invertir? Que se acerque a la municipalidad. Que se acerque al municipio para que directamente ahí lo vamos a asesorar en donde pueda hacer cosas con seriedad, ¿no? Desde el municipio tratamos de decirle al adquiriente de un lote en Rumipal que nosotros le decimos que vaya a lugares serios, en donde tenga la seguridad. Queremos que quien venga a Rumipal no venga con un problema, sino que venga con algo para poder disfrutar toda su vida. Julia, muchas gracias. No, por favor. Chao, Cristian. Vení, vení, que sé muy bien lo que pasa. Lo increíble está fuera de tu casa. Villa Rumipal. Increíble. Bueno, ya tenemos listos. Todo этоaca. Que se acerque ya. Quie dé.